Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Nos encontramos hoy, como ustedes lo pueden ver, con el concejal Anderson Mendivelso. Precisamente, pues ya ha pasado el primer año de esta administración, por supuesto, pues queremos saber cómo arranca este segundo año, ya que a partir del primero de marzo se iniciaron las sesiones ordinales. Le damos la bienvenida, doctor Anderson, gracias por recibirnos y, por supuesto, pues cuéntenos, así a pequeño y a grosso modo, cuál fue el balance que usted nos puede dar de lo que se realizó el año anterior. Bueno, Orlando, muy buenos días, muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación a este programa tan seguido en redes sociales. Un saludo cordial a todas las personas que nos siguen y aquí estamos muy atentos hablando de ciudad, de esta ciudad de Tunja y de los proyectos. Bueno, sí, Orlando, pasó el primer año, efectivamente, un año donde, según la administración municipal, fue para poner la casa en orden, un año para planificar, un año para erradicar los proyectos importantes y espero que este año, este segundo año, sea el año de la ejecución. Por esta razón, ya en el Consejo estuvimos conociendo el tema del frigorífico. También ya aprobamos el proyecto para el acueducto de Occidente de la ciudad de Tunja, que es un proyecto muy importante para la ciudad. Hemos estado atentos, Orlando, al desarrollo del proyecto del patinódromo, que nos dicen que en el mes de junio de 2017 va a estar listo y funcionando. Esto con el tema del municipio y esperando, por supuesto, que se desarrollen proyectos importantes para la ciudad, el Consejo Municipal ha brindado las herramientas suficientes. Entendemos también, Orlando, como ser humano, que el señor alcalde de la ciudad, Pablo Emilio Ostepeda, tuvo un percance muy delicado de salud. Estuvimos muy preocupados por esa situación. Hace unos días retomó actividades y los mejores deseos para su pronta recuperación y para que todo lo que ha proyectado en su plan de desarrollo se empiece a ejecutar y se empiece a cumplir para beneficio de todos los ciudadanos. Bueno, usted tocó un tema. Estoy iniciando la conversación. Precisamente, la Alcaldía Municipal en diferentes administraciones, vamos a hablar de dos, tres administraciones anteriores, han entregado lotes para diferentes entidades. Está la policía, entregó un lote hace unos años para una clínica. También a la policía le entregaron un lote para una escuela de tránsito, me parece, o algo así de lo que ellos manejan, referiéndose a todo lo que es las vías. Además, al ESAP también le entregaron un lote, por supuesto, que aún vemos que ninguna de las entidades ha iniciado. Ustedes, como Consejo Municipal, eso tenía unas clápsulas de evolución de los terrenos si no se ejecutaban. ¿Qué se ha hecho? Porque usted ya viene de una administración anterior que también pudo haber tratado esos temas. En este momento, ¿usted qué nos puede contar refiriéndose a eso? Orlando, una pregunta muy importante. Efectivamente, voy a ir puntualmente a cada uno de los proyectos. En el 2010 se entregó un previo para la construcción de la Escuela de la Policía Avial. Ya en este momento se asignaron los primeros recursos de la policía, 25 mil millones de pesos, y están en el tema de estudios y diseños. Antes de eso, hago un paréntesis. El exconcejal de Tunja, Pedro Pablo Salas, en su momento pidió a un juez que estos lotes o predios volvieran al municipio. Sin embargo, la policía y la SAP demostraron que ya habían hecho unas inversiones cuantiosas en estudios, en diseños, en planos arquitectónicos, y el juez en primera instancia, que fue el Tribunal Administrativo, entendió que si bien es cierto la obra física no había iniciado, sí las entidades que habían sido, las que habían recibido estos bienes, habían hecho una inversión. Entonces, ese es el primer proyecto que ya arranca, que es una obra muy importante y que estamos atentos a esa situación. Dos, Orlando. Ayer en la rendición de cuentas de la Policía Nacional, entre una de mis inquietudes, aparte del tema de seguridad, planes de choca y estrategias, le pregunté eso al coronel Moreno, que por qué después de siete años aún no se inician las obras. Él, en su respuesta en el auditorio, manifestó que ese era el objetivo para este año y que esperaba que este año quedaran los recursos para la policlínica y el próximo año iniciar construcción. Esperamos que así sea. Y el tercer punto, Orlando, que es de la SAP, aquí venimos a darle una noticia muy importante a todos los tunjanos, tal vez de las obras más importantes para nuestra ciudad. Hoy conocemos la situación en la que viven los estudiantes de la Escuela Superior de Administración Pública en Tunja, en una casa muy pequeña, que no tienen áreas sociales, que no tienen ese bienestar universitario. Pues se venía trabajando un proyecto muy importante y la doctora Claudia Marcela Franco, este 8 de marzo, Orlando, viene a contarnos a todos los ciudadanos y a socializarnos el inicio del proyecto, de un proyecto Orlando ubicado en la zona norte, entre la clínica Medellaser y Green Hills, donde se han destinado más de 22 mil millones de pesos y esperamos que con el anuncio que va a realizar la directora de la SAP, nos cuente efectivamente cuándo inicia la obra, cuál es el tiempo de la ejecución y sobre todo, no sólo va a brindar mejores condiciones a los estudiantes de la escuela en Tunja, sino que va a permitir que más estudiantes puedan acceder a este proyecto tan importante. Entonces, estos tres, y por supuesto, en el acueducto de Occidente, dimos cuatro meses para la compra de lote y el señor alcalde está muy interesado para que este año inicie ese proyecto, porque es inadmisible, Orlando, que en pleno año 2017 y aún tengamos un gran sector rural de la ciudad de Tunja sin agapotable. Eso es inadmisible y esperamos que se solucione esta situación. Bueno, Anderson, es bueno, sin embargo, aclararle a la gente que usted habla de 25 mil millones en una escuela de policía, 22 mil millones en una SAP, no son dineros del municipio. Muy importante aclaración. El municipio cedió los lotes de terreno con el fin de que, uno, que la Policía Nacional inicie, porque recordemos que esos 25 mil que le hablo de la escuela vial es de un total de más de 130 mil millones. Y la Policlínica, según el último informe que se había hecho, está alrededor de los 15 mil millones. Entonces, ¿cuál es el proyecto o cuáles son las condiciones? El municipio cede el lote con el compromiso de que, en este caso, la policía y, en este caso, la SAP, asignan los recursos para desarrollar el proyecto, que obviamente va a ser de beneficio para todos los residentes en nuestra ciudad capital. Bueno, hay otros intereses también que se vienen conversando, se vienen hablando, pero no se llega a nada concreto. Me refiero yo al caso del frigorífico. Hay ahorita un inconveniente grande por el lado del INVIMA, está exigiendo mucho. Precisamente, estos mataderos definitivamente se acaban en los municipios. Ya hay bastantes municipios que no pueden ejercer esa labor. El frigorífico para Tunja, como capital de departamento, pues es muy necesario. Se había pensado en un momento de hacer una alianza público-privada, ahora tengo entendido que va a ser solo privada. ¿Cómo va esto? ¿Sí hay quien se le mida a ese capital a hacerlo? Sí, efectivamente, Orlando, el día 3 de marzo del 2017, la semana anterior, estuvieron en el Consejo de Tunja los representantes de la empresa interesada. Obviamente, como usted lo señalaba, uno quisiera, yo quisiera como concejal que este proyecto fuera apalancado por el Gobierno Nacional. Sin embargo, usted sabe cómo es el tema de asignación de recursos. Así las cosas la administración, teniendo en cuenta que hoy tenemos la queja constante de que no sabemos qué carne, qué tipo de carne estamos consumiendo, el señor alcalde decidió hacer esta obra con un privado. El privado nos dice que en este momento tiene tres lotes en estudio para su asignación y que a partir de eso, en el trámite y la obra, tienen un año para hacer un proyecto importante. Ellos hablan de una inversión aproximada de 40 mil millones de pesos que va a beneficiar no solo a Tunja, sino como usted lo dice, a la gran zona centro, porque pareciera que los otros que existen se van a cerrar. En este momento está autorizado, creo que solo sobramos. Correcto. Yo que le pedí a la empresa privada, pues que como concejales, si bien es cierto, entendemos que es una empresa privada, nos cuenten cuáles son los estudios de mercado, qué movimiento diario piensan tener, cuántos empleados piensan contratar y sobre todo, cuál va a ser su tarifa, porque no quisiéramos que después, cuando estén, vayan a aumentar las tarifas y entonces se le aumente el precio del kilo de carne al ciudadano. No vamos a seguir en el mismo inconveniente. No lo llevo allí a matar mi ganado porque es muy costoso. Entonces seguimos trabajando en la periferia. Entonces se le recomendó, pues que hicieran un estudio de mercado donde ellos tuvieran la estrategia para que captaran más clientes y para que ojalá se respeten las mismas tarifas. Ese proyecto la administración determinó que sea un particular y en ese proceso están trabajando. Sí, porque la administración municipal manifiesta que no hay el dinero. Correcto, no tiene los recursos que se necesitan. Precisamente él tiene tres lotes, pues vistos, me imagino, no habrá negociado. El plan de ordenamiento territorial que viene para este año, sí hay, ¿cierto? Sí, señor. ¿Sí los ampara, sí los cubre? Porque al momento que él compre un lote y el plan de ordenamiento no le dé esa capacidad. Precisamente ellos argumentan eso del tema de uso de suelos en el plan de ordenamiento territorial, uno, si está incluido o si se debe incluir en la modificación. Recuerde usted que una de las razones para modificar en el 2014 el plan de ordenamiento territorial de Tunja fue el lote del terminal de transporte. Y dos, también el tema de servicios públicos. Porque manifiestan ellos, Orlando, que algunos lotes no están dentro del casco urbano. Y usted sabe la limitante para la instalación de servicios públicos en algunas zonas rurales, por ejemplo, en el tema de agua y demás. Entonces, ellos nos manifestaban en sesión que están haciendo el estudio con el fin de que el proyecto, primero, está habilitado el uso de suelo y, segundo, tenga la claridad de poder tener todos sus servicios públicos porque allá sí los van a necesitar todo el tiempo. No, es que ellos, primero, como se dice, por higiene y por todo, ellos necesitan, primero, contar con los servicios. Totalmente de acuerdo. Entonces, están en eso. Ellos están, obviamente, revisando, Orlando, tarifas, esas situaciones y lo que nos manifiestan es que por que se demoren en dos meses van a tener el lote y ya entonces seguirán avanzando en el tema y en los trámites, dado que es un proyecto muy importante para la ciudad. Bueno, como esto le trate de ganar tiempo y como los consumidores no podemos hablar cada rato, pero sí lo aprovechamos cuando está. Usted es veedor, precisamente, de todos nosotros en el terminal de transporte. Ya nos han dado diferentes fechas, nos han ilusionado. Según nosotros, para diciembre ya hubiésemos tenido terminal, luego que nos la pasaron para abril, ya abril tampoco es. Usted, como veedor, ¿qué nos puede contar de ese terminal? Bueno, ¿qué les puedo contar? Que como veedor ciudadano estamos muy encima de la obra, que efectivamente la obra que inició a 12 meses se ha extendido. El último plazo contractual que se dio Orlando es a 19 de agosto del 2017. Es decir, que una obra que inició con 12 meses ya va a llegar a los 29 meses. Y así mismo el valor, porque aquí en el Consejo me acuerdo tanto que cuando habló Gobernación y Alcaldía en ese momento hablaban de 25 mil millones. Hoy vamos hablando de cuánto. Cuando inició el contrato como tal, tuvo un valor de 37 mil millones de pesos. O sea, que habían en ese momento 25 mil millones. Luego se adicionó a 43 mil millones. Ahí vamos. Y hoy se manifiesta en las reuniones técnicas que hacen falta aproximadamente 10 mil o 12 mil millones. En ese tema estén. ¿Qué ha sucedido y qué argumenta el contratista? Porque yo lo pongo contra la pared y le digo, señor, usted tiene unos términos. Entonces él dice, claro, señor, veedor, yo al supervisor que es la gobernación de Boyacá y al interventor le he justificado, uno, porque en el lote de terreno y movimiento de tierras me demoré mucho tiempo. Dos, porque el paro de transporte o camionero en Boyacá me afectó. Y tres, ha visto imprevistos en la obra. Entonces, lo que hoy le quiero decir a la ciudad de manera real y directa a Orlando es que ha habido demoras, pero tengo una tranquilidad. Y es que están trabajando. Si usted va hoy a la hora, hay 50, 80 empleados, ya se le ve forma, ya están colocando el tema estructural. Hemos dividido el proyecto en dos, Orlando. Uno, que es la obra pública como tal. Y otro, que son las obras conexas. ¿Qué nos hace falta hoy? Hoy no se ha determinado. ¿Quién va a costear el mobiliario? Tengo entendido que le tocaba al municipio. No quedó en el contrato. Hoy no se sabe si es el municipio, la gobernación, o va a ser el administrador. ¿Quién lo va a administrar? No se sabe, no se ha determinado. Dos, necesitamos una autorización de la Agencia Nacional de Infraestructura para hacer un carril de aceleración y esa aceleración. No se ha hecho. Tres. ¿Sí hay los terrenos? Ahí está, está, pero entonces, como va a afectar la doble calzada, requiere un trámite especial. ¿Qué dice el constructor? Cuando me den el permiso, me demoro cinco meses. Y hoy no se tiene el permiso. Tres. No se ha determinado, Orlando, hoy oficialmente, por la Secretaría de Tránsito de Tunja, cuál va a ser la ruta de ingreso, por ejemplo, de los buses que vienen de Bucaramanga o Muniquiná. Porque recuerde usted que se determinó que la entrada frente al estadio de La Glorieta no es apta para ese transporte, entonces hoy no se ha tomado esa decisión. Se ha avanzado en el tema de recolección de aguas, ya se está interviniendo la cárcava de Manzanares que recoge las aguas del terminal. Entonces, mire usted que a la par de la obra también se debe ir avanzando en lo demás porque el día que venga el Ministerio de Transporte debe estar todo en reglas y las cosas. Vamos a seguir avanzando y esperamos. Y le he exigido al contratista y al supervisor, que es el director de obras públicas de la gobernación, que tenemos que avanzar, crear más planes de choque para que ojalá Orlando el 19 de agosto del 2017 se cumpla con el término de la obra, que es lo pactado en el contrato. Bueno, hablemos de otra obra, el hospital de segundo nivel. ¿Cómo vamos? ¿Si arrancamos, no arrancamos? ¿Nos quedan solo titulares? El hospital de primer nivel va en la primera fase, Orlando. Ya aproximadamente se invirtieron 4.300 millones. En este momento hay 5.000 millones de pesos en caja para que sean destinados por el señor alcalde mayor de la ciudad y digamos que en los tiempos que se han establecido va avanzando el proyecto. Con otra situación que usted lo sabe, ¿cierto? Que solo el proyecto en este momento, con la inversión del municipio, necesita una inyección de 20.000 millones fuera del equipamiento médico y técnico. Entonces digamos que es un proyecto que el señor alcalde ha planteado. Recuerde usted que Orlando, que el año pasado estuvo el ministro Gaviria, estuvo en el proyecto del hospital y dijo que iba a destinar una cantidad de dinero importante para este proyecto que a la fecha no ha llegado, pero esperamos que así sea. Por ahora digamos que el proyecto está en su primera etapa, que el municipio cuenta con 5.000 millones y presumo yo que el señor alcalde debe estar apalancando con esos 5.000 más regalos. A propósito, dentro del empréstito quedó un dinero para... Esos 5.000 millones que le estoy hablando quedaron... Que es como la cuota inicial que hay que mostrarle al ministerio. ¿Cuál fue el argumento de la administración y del secretario de protección y la gerente de la ESA? Que la idea es decirle, señor ministro, mire, tenemos 5.000, con esos 5.000 usted por favor apalánquenos 10.000, 15.000, 20.000 y a hoy están en ese proyecto. Entonces digamos que sigue en su primera etapa, si usted va... Hoy tenemos las bases, tenemos el primer nivel y tenemos como tal el desarrollo de la primera etapa que se planteó. Bueno, otra hora, patinando. Muy bien, esta hora sí va muy bien, Orlando. ¿Usted las tiene en su casa? Esta hora... Me acuerdo que todos los días se levanta usted a mirar, bueno... Esta hora pasamos por ahí todos los días y la verdad el oriente de la ciudad por muchos años estuvo abandonado, usted lo sabe. Hoy también apoyamos el acueducto de Occidente. Hoy también esperamos que se desarrollen proyectos a lo largo y ancho de la ciudad. Este proyecto, recuerde usted, Orlando, que viene desde la administración anterior, que en el empréstito venía inicialmente un rubro para tal y yo le demostré a la administración que con rubros propios se podía sin endeudar y así fue. Hace 20 días, Orlando, el Consejo, como concejales, autorizamos los últimos 3.000 millones de pesos para una inversión total de 9.300 millones de pesos y con esto el secretario de Infraestructura, Rafael Acevedo, manifestó que se culmina totalmente la hora del patinódromo, es decir, que en junio, a más tardar en julio, no sólo estará terminado, sino estará en funcionamiento. No sólo el patinódromo como tal de pista rápida, sino también tendrá un espacio de patinaje artístico. También para patinetas, para el skype, para todo. No, esto por ahora ahí está y una cancha en la mitad para los muchachos que juegan, se me olvidó de este momento, hockey, y digamos que el proyecto va muy bien, está prácticamente en un 80% y yo sí creo que en el mes de julio vamos a ver esta hora tan importante y tan necesaria para la ciudad y todo va en este momento en orden. Nosotros hemos hecho visitas constantes como concejales y también a nivel personal, pues porque estamos interesados en este proyecto y aquí tenemos que dar un parte de tranquilidad y decirle a Tunja que ya en unos meses tendremos culminado uno de los mejores patinódromos de Colombia y de Latinoamérica para el servicio de niños y jóvenes en la ciudad. Bueno, doctor Anderson, hablamos del empréstito, hablamos de las obras precisamente que están esperando o se están destinando los dineros. La gobernación demandó el empréstito. ¿En sí esto le afecta o aún puede tranquilamente esta administración contar con ese dinero? Bueno, recordemos, Orlando, que en este momento hay dos acciones judiciales. Una del señor gobernador que objetó el artículo tercero y una de un ciudadano particular que está pidiendo la nulidad de todo el acto administrativo del proyecto 019. En este momento el proceso avanza. Tengo entendido que el Consejo fue notificado de la acción judicial de la gobernación que el Consejo se hizo parte y dio la respuesta el presidente como representante legal y el asesor jurídico y se está en espera de la notificación de la otra acción judicial por parte de un ciudadano. Por ahora, Orlando, se lo digo como abogado, por ahora el acuerdo está en firme. Por ahora, el acuerdo tiene absoluta legalidad y en ese sentido el señor alcalde, mientras un juez no diga lo contrario, puede hacer uso de sus facultades y puede seguir adelante con su empréstito porque hoy no hay una decisión en contrario. Bueno, viendo esto, así el resumen que usted nos hace en estos pequeños minutos, va bien la ciudad, va bien la administración. Bueno, Orlando. ¿Por qué la oposición de parte suya? Usted se ha declarado opositor a esta administración. Orlando, mire, yo el año pasado no apoyé tres proyectos. O sea que el 97% de los demás los apoyé. ¿Por qué no apoyé y cuáles no apoyé? Uno, no apoyé la concesión de las plazas de mercado. ¿Qué se hizo? Se hizo y se aprobó, porque yo soy de la ideología y filosofía que desde lo público lo podemos hacer bien, eficiente y eficazmente, nos ahorramos costos. Este se le dio un particular y mire hoy que pareciera que siguen los mismos problemas o peores. Entonces, ese no lo aprobé. Dos, no aprobé el proyecto de la concesión del terminal por las mismas razones. Y tres, no apoyé el proyecto del empréstito porque yo soy un convencido, es mi ideología, reitero, que un administrador debe gestionar. Yo le ponía aquí a usted hace meses el ejemplo de que, pues si yo voy al banco, me prestan. Me prestan. Y después para pagar. Esas fueron las tres razones. Pero mire, Orlando, yo apoyé el proyecto del patinódroma, apoyé los recursos para vías. Y aquí permítame hacer un paréntesis, ¿cierto? Quiero hacer una claridad importante. Claro, es muy importante que las obras se están haciendo. Que los líderes comunales se han tenido en cuenta, que son nuestros amigos, fuimos líderes comunales. Pero que no olvidemos, Orlando, que los concejales son los que aprueban los recursos. Es que por ahí vivo, escuché, que los concejales no tienen nada que ver con el tema de vías. Cuando es aquí en el consejo donde aprobamos las vías, perdón, los recursos y el dinero para que se arreglen las vías. No, no solo las vías. En ese punto, entonces les pedimos el favor a nuestros amigos tunjanos que también no se nos deje a un lado y se nos diga que el consejo no tiene nada que ver porque aquí apoyamos los recursos. Volviendo al tema entonces, Orlando, mire que el 97% fue de aprobar. Yo fui el que propuse la inclusión del aeropuerto en la ciudad, porque no venía en plan de desarrollo. A propósito, el aeropuerto sí, yo digo que los años que yo tengo no lo vamos a ver. Los que me quedan es. ¿Por qué? Porque este aeropuerto, inclusive, todavía no he visto a la primera persona que diga que hay que cambiarle el nombre. Porque es que tenemos ya un Gustavo Rojas Penilla y está en San Andrés. Entonces, y aquí apareció el aeropuerto con ese nombre y nadie ha pensado o ha dicho, empezamos por ahí. Bueno, ese nombre fue porque efectivamente nuestro expresidente de Boyacén se inició y fue el que fue gestor de ese proyecto. ¿A dónde voy yo? Que este proyecto no venía. Yo presenté una proposición y se incluyó en el plan de desarrollo Tungenequipo. Y hoy vemos que ya la Reba Náutica ha hecho dos visitas y que se ha comprometido con el municipio. Usted le puede preguntar al ingeniero Guillermo Jiménez, donde va muy bien el tema y están muy interesados en dejar unos recursos para ampliar. Y qué bueno Orlando sería que Tunga, aparte del patinódromo, aparte de que logremos culminar el terminal de transporte, pues tuviéramos un aeropuerto en servicio como ciudad capital. Sería maravilloso y tenemos que trabajar por ese tipo de proyectos, pero tenemos que hacerlo. Entonces, volviendo a responderle su pregunta antes de que cierre, antes de que cierre ese punto. Y es que hay argumentos que he planteado en no apoyar unas iniciativas, pero si usted ve el 97% en unos proyectos. En unos proyectos, porque cuando usted es opositor, cuando usted es opositor, Orlando Ato le dice no, le dice no. Y yo le estoy mostrando, ejemplo, como solo voté no tres proyectos y los demás, es decir, un 97%, los voté sí, los apoyé, voté el plan de desarrollo, lo nutrí, lo voté positivo, el presupuesto, las adiciones presupuestales. Y esto quiere decir es que, como concejal, yo tengo la libertad de apartarme de algunos proyectos y también de proponer. Y mire que en muchos de los casos se ha hecho. A propósito de como concejal, ¿qué pasó? Que usted dijo que iba a demandar la elección de la mesa que está hoy. Sí, efectivamente, estamos esperando los documentos, Orlando, porque resulta que el medio expedito idóneo del Consejo Municipal es la página web y resulta que el acto administrativo no ha sido publicado. Pero, ¿cómo estamos ya? No ha sido publicado en la página web y resulta que, como este es un acto administrativo general, requiere de su publicación. Entonces, estamos esperando, efectivamente, esos documentos para poder reunir los requisitos en los temas de las demandas como tal. Bueno, pues, si pudiera seguir aquí buscándole la lengua, que a él es fácil buscarse la y nos va a salir con todas las respuestas. El tiempo no nos lo permite, Anderson. Le quiero agradecer que nos haya recibido, pero como a todos mis invitados, les doy el minuto para que se despidan. Bueno, me despido diciéndole a la ciudad también, Orlando, que he encarnado las banderas de la seguridad en la ciudad, que hemos hecho un llamado importante a la Policía Nacional para que mejore la estrategia, para que redoble sus esfuerzos. Tumja está creciendo, Orlando. Hoy tenemos situaciones nuevas que no se presentaban. El atraco a personas, el romper vidrios en los vehículos, el hurto a residencias. Sin embargo, yo soy un convencido que tenemos que ser parte de la solución, Orlando. Por eso hicimos una reunión extraordinaria. Por eso estoy llevando a la policía a los diferentes sectores a que se sienten con los líderes comunales, con las juntas para que los escuchen, para que promuevan esta situación. Y también nosotros como ciudadanos que seamos precavidos, que si vemos algo extraño, Orlando, informemos, llamemos, que trabajemos de la mano, porque definitivamente para mí lo más importante, Orlando, es la seguridad. De nada sirve que hagamos muchas horas si aquí salimos a la esquina y nos están colocando un puñal en el pecho o un arma de fuego. Todos hemos vivido en una tunja segura. Es lo que más nos gusta de vivir en la ciudad y hoy tenemos que trabajar de la mano para recuperar esa seguridad y esa tranquilidad. Y vamos a seguir ahondando en estos temas. Agradecerle a usted y decirle por la invitación y la entrevista y decirle a todos los ciudadanos y a todos los seguidores que Anderson Mendivelso está muy atento y muy dispuesto en el Consejo de Tunja y en lo que les pueda servir estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias y un feliz día para todos. Muy amables. Bueno, nos quedaron varias preguntas, inclusive se las voy a dejar aquí al aire, pero esa me la va a responder después. ¿Qué pasó con lo de la PETAR? Ya nos empezaron a cobrar y de eso se alegó, se discutió y no se recibió ninguna respuesta. ¿Puedo responder en 30 segundos? 30 segundos tiene. Yo solicité a la administración, a la gobernación y a Corpo Boyacá que subsidiaran esta entrada en operación, que son 176 millones de pesos. Infortunadamente a hoy, Orlando, no he recibido respuesta oficial. A la misma proactiva le hice la solicitud, hice un gran debate y digamos que ahí tengo que decir que fueron de oídos sordos y no estoy de acuerdo y seguiré levantando la voz porque los ciudadanos no podemos seguir pagando este tipo de servicios. Que es excelente para el medio ambiente, que recupera nuestra cuenca del río, por supuesto, pero que es injusto que se le cargue al bolsillo de los ciudadanos. Seguiremos mirando y seguiremos revisando el tema y esperamos tener eco y tener respuesta porque aquí a veces como concejales esperamos respuesta es. De la administración, del alcalde y del gobernador, pero en este tema guardaron silencio. Pero si de todos modos ya empiezan a cobrar el próximo mes. Vamos a mirar las tarifas. Proactiva dice que va a ser un aumento muy leve. Vamos a esperar cómo se refleja en el recibo de Proactiva. Dijeron que en el mes de marzo. Vamos a revisarlo para hacer los análisis pertinentes. Y por supuesto, Orlando, le pido el favor que más adelante hablemos del Plan de Ordenamiento Territorial, que es el proyecto macro de este cuatenio, que es organizar nuestro uso y nuestras normas urbanísticas para plantear una ciudad moderna y una ciudad en desarrollo. Bueno, doctor Andrés, muchas gracias por habernos recibido. A ustedes muchas gracias por estar con nosotros. Los invitamos para que continúen con la programación de Muy Buenas Tardes. Muy Buenas Tardes.